bueno amigos este día nos vamos a preparar un pollo de salsa de tomate este si es pollo de engorde porque pues no hay indio pero bueno este aunque sea con hormonas de crecimiento pero no hay para donde y aquí lo que hemos hecho es partirlo estas son dos libras de pollo nosotros pues como nos acostumbramos a por la pobreza comer poquito ahora igual o sea no me refiero a comer poquito somos buenos para comer pero comemos con cualquier cosita poquita dos libras de pollo para toda la familia se hacen al menos ocho pedacitos como este 89 pedazos y alcanza para una familia y aquí lo que estamos haciendo es ancochándolo solo con cebolla nada más con cebolla y este caldo hay quien que lo bota que están botando una joya si votan este caldo guardenlo porque ese caldo tiene allí va el sabor se puede decir desde que este caldo es un concentrado de pollo muy importante para previa receta guardenlo y aquí solo se le pone cebolla sal y agua nada más eso es todo para la cocción la primera parte de la cocción bueno en el segundo paso de esta receta estamos haciendo a medias con mi madre porque estamos del estamos del trabajo aquí a la la cocina el segundo paso es dorar ya me cayó aceite en la lata dorarlo y aquí estoy ocupando dos cacerolas mi madre porque no ocupo solo una pero hay que dorarlo hay que sellarlo para que conserve su sabor en el área de la cocina el sellado es para que las carnes pollo todo tipo de proteínas se guarde su sabor por dentro aunque en este caso ya los ancochamos pero algo le queda así que por eso se sellan estas cosas y después se siguen cocinando aquí tenemos ya la salsa que le puso a la salsa madre tomate, cebolla, citarito de chile y la salita nativa se le pone tomate, cebolla, un plajito de chile verde yo quería mostrar bueno ya les he mostrado en otros vídeos y tiene que quedarles así espeso le ponemos estas para contrarrestar el ácido del tomate porque el tomate en que esté bien maduro siempre es un poco ácido le ponemos ese esa salsita natura para que quede un poco no dulce pero algo agridulce así queda este pollo y esto es lo que les decía miren esta es una joya para hacer una sopa de tortilla les digo que esto queda tremendo ahí tienen una buena base para hacer cualquier tipo de preparación allí está la mayoría de sabor del pollo listo como les digo ahí lo estamos sellando y después ya se pasa en una olla un poco más amplia a lo que es ya la cocción revuelta con la salsa si ustedes gustan le pueden poner verdura picada nosotros no le ponemos solo le ponemos la salsa y se prepara un arroz un arroz blanco con verduras como ustedes gusten pero esto de la dorada es muy importante porque esos quemaditos o doraditos va a aportar un gran sabor a la salsa yo me voy porque estamos ayudándole bueno este bolado ya casi está por allá estábamos a lo mejor no nos vimos cuando le echó a mi madre pero nada más esto lo que se hace es meterle la salsa echarle la salsa tal cual ahí y bueno como les digo para esto se hace un arroz pero pues ahorita ya no hay mucho tiempo de eso nomás vamos a dejar que se reduzca un poquito más y hay que tostar unas chengas y adentro la cosa es que no he desayunado y con esto vamos a desayunar no porque si esto se acompaña con un arroz y una ensaladita si ustedes quieren pero si están apresurados como yo así nomás lo pueden dejar pero si esto un arroz le va con toda una ensaladita de lechuga ah creo que hay lechuga pero en las redes vamos a poner el arroz también lo voy a dejar que reduzca un poquito más porque está algo raro aquí al gusto de ustedes aquí le pueden dar el espesor que ustedes quieran en mi caso lo voy a dejar que reduzca otro poquito y como les digo siempre la aclaración de que pues yo siempre digo que esta es la forma en que nosotros lo hacemos no significa que esta sea la forma la única forma ni la forma correcta esta es la forma que nosotros hemos aprendido y si lo estoy va a menear es porque la salsa en algunos lados se puede quemar creo que la cacerola está un poco fuera de ahí está la cosa como les digo este cada quien tiene su manera de hacerlo y nosotros lo hacemos así como les digo allá al gusto de cada quien si ustedes quieren también le pueden poner un poquito de achiote no le puso achiote va aquí no le puso ni madre porque era suficiente el color que tenía de la de la salsa así es que allí nos va quedando vamos a dejar otro ratito poquito mientras esté el arroz y bueno esto nos va a quedar así lo vamos a dejar así ya ya redujo suficiente lo vamos a dejar así ya redujo lo suficiente así que así lo vamos a dejar y hoy nos vamos a preparar un arroz lo primero pues es meter el arroz como saben a dorar lo primero el arroz es dor así trudo y aquí con la misma cuchara que utilizamos para menear el pollo yo cuando estoy cocinando ah al revés al revés al revés que oye echar la cebolla primero como ahí es al gusto de la gente mi madre dice que hay que echar la cebolla primero yo es antes primero el arroz ahí es al gusto de ustedes a mí los métodos poco me interesan, a mí me interesa el resultado así es que aquí vamos a utilizar el jugo del pollo para cocer este arroz una sellada el arroz, echele jugo a nuestra mamá le decimos madre, a mí no me gusta dorarlo mucho así es suficiente, les digo ahí queda chulado el jugo del pollo aquí en el arroz lástima que no tenemos maíz en lata porque eso es chulada y allí le ponemos un poquito de zanahoria y allí si ustedes me dicen tenía que echar la cebolla primero está bueno, en otra vez lo vamos a hacer pero hoy así porque estamos algo apresurados tenemos hambre y mientras esté este volado les vamos a ir a enseñar el trabajo que llevamos aquí se nos ha hecho largo este trabajo, son 15 días los que me tiré los que me tiré sin trabajar debido al golpe y aquí todavía tengo la loseta del plafón con agua la tengo con agua para que amacice y ya ni ha terminado las paredes, ya llevo el repello, soy loco también pero si me ha costado porque primero que no doy albañil segundo que hemos tenido un montón de atrasos, estos hipotes se me van y cuando ellos se me van pues no puedo trabajar yo solo pero bueno, allí la llevamos poco a poco este aquel día, un día que trabajé levanté esta pared y este otro pedazo de allí ya no pudimos volver a trabajar porque pues uno solo no puede aquí pero allí la llevamos ya queremos hacer algo amplio, la regadera y donde va el toilet y algo alta para que no haya problemas por si entran los gigantes este es el nivel de puerta este es el nivel de puerta y aquí va a ir la puerta aquí tenemos que rellenar luego de de meter el drenaje no lo metí de un solo porque no sabía todavía exactamente las las medidas de altura que quería por eso tenemos que romper la pared así es que bueno como les digo albañil no soy pero allí la llevo este poquito a poco porque no me abunda casi pues no me dedico a esto pero de ahora en adelante sí ya el repello en un par de ratos se hace ayer con media cubetada de mezcla que me quedó le tiré aquí y el plafón pues ahí lo llevamos lo tenemos con agua todavía porque es necesario que amacice bueno miren ahí el arroz ya va ya se va reduciendo y en lo que el arroz bueno hay que taparlo para que reduzca más rápido hay que tapar el arroz para que reduzca más rápido y mientras el arroz va reduciendo nos vamos a ir preparando todavía nos quedó un poco de jugo de pollo como siempre en la casa de un campesino no deben faltar los frijoles es el complemento ideal vamos a ir preparando el arroz para un pedacito de pollo de esto vamos a ir en lo que esté el arroz un poquito de Salsita Para que amarre Y el arroz Yo creo que no lo voy a esperar Porque ya tengo hambre Tengo hambre ahí Tenemos un poquito de mezcla batida No, ya bien Pues miren aquí lo que cuesta trabajar Donde yo vivo es Que el camión El camión me trae los materiales Hasta allá Nos tiramos una semana Solo jalando material, arena y los ladrillos Y el hierro Entonces Aquí cuesta mucho trabajar Y Bueno, si no me hubiera golpeado Tiempo que hubiera terminado Porque aunque no me camine Pero trabajando todos los días algo se hace Así que Dios me les bendiga en este día Siempre hay que bendecir los alimentos Antes de comer Hay que pedirle a Dios Hambre de Dios A los que tenemos pan Y que Dios provea pan A los que pasan hambre Cuídense mucho Dios me les bendiga Gracias por ver el video